El maltrato animal Portando carteles en repudio al maltrato animal, un grupo de defensores de los animales se concentró este sábado en la entrada principal a la criolla del Prado en contra de las jineteadas, a las que consideran una actividad cruel y violenta. Porque creemos que es un maltrato, un abuso y explotación a los animales que están hoy ahí adentro, que están siendo lastimados, están siendo pateados en el piso, como lo vemos muchas veces por la tele. Creemos que es violencia organizada desde una institución gubernamental como la Intendencia de Montevideo y creemos que el gobierno no debe fomentar actividades violentas, sino que debe fomentar y organizar actividades libres de maltrato hacia los animales y también hacia las personas. Nos da vergüenza lo que pasa ahí adentro y por eso es que estamos hoy acá y cada vez somos más. Es una actividad tradicional, ¿no? Sí, nosotros creemos que por más que sea cultura o que sea tradición, maltratar a los seres más débiles no puede tener cabida en la sociedad que buscamos, que es una sociedad pacífica. Cuando en el mundo las personas hoy en día se están matando por todos lados, creemos que no podemos enseñarle a los niños y niñas que vienen acá que el maltratar a los animales es algo que está bien. Además están en contra la actuación de la Comisión Honoraria de Bienestar Animal en la Creulla del Prado, donde un veterinario revisa y atiende las lesiones de los animales. Nos parece una tomada de pelo a las organizaciones que defienden los derechos de los animales porque creemos que lo único que está haciendo ese señor ahí adentro es viendo que los animales estén en condiciones para luego ser explotados y luego ser maltratados y luego ser pisoteados. Exigen que desde la Intendencia se promuevan actividades libres de maltrato hacia los animales. Gracias. 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 Gracias.